Bueno, voy a comprar los mejores productos para el ajiaco. Estamos en la Plaza de la Perseverancia, un lugar mágico lleno de sabores. Ángela me va a acompañar a seleccionar un producto para el mejor ajiaco que lleva mazorca. Una mazorca fresca, debe de ser. Vamos a hacer ajiaco. Y la ajiaco tradicional lleva papa sabanera, papa pastusa y papa criolla. Vamos a hacer un ajiaco para cuatro personas. Entonces, vamos a seleccionar todos los productos que sean de mejor calidad para que el plato sea un éxito total. De hecho, el ajiaco es uno de los platos tradicionales, una sopa tradicional de aquí de la sabana. Y señora Ángela me regala huascas, unas huascas bien lindas. Las mejores huascas que tenemos aquí. Y ¿dónde las encontramos? En las plazas de mercado totalmente. Por favor, visiten las plazas de mercado. Que son lugares mágicos, llenos de sabor. En donde encuentran Colombia en un solo lugar. Bueno, necesito, me hace falta cilantro, señora Ángela. Un poquito de cilantro, un poquito de cebolla larga. Cilantro tenemos aquí. Vean si se están dando cuenta, los mejores productos de aquí. Cebolla larga. Tenemos todo ya a la mano. Ya tenemos huascas, ya tenemos todo. Sal, alcaparra y crema de leche nos hace falta en este plato. Y bueno, manos a la hora. Aquí tenemos el aguacate, que no debe faltar. Y el arroz blanco, bueno. Y aquí tenemos una canasta divina. Para hacer un lindo ajiaco. Todos los productos en la plaza de mercado. Bueno, y como todo ajiaco, un buen pollo, bueno. Y también en la plaza de mercado lo conseguimos. Y llevamos una pechuga. ¿Qué hermosa? Sí, exactamente. Bien fresca y bien. Deliciosa. Listo, ¿sale? Entonces, aquí tenemos ya todos los ingredientes para un buen ajiaco. ¡Suscríbete al canal! Y yo, Luz Dari Cogoyo, ganadora del premio de tradición. Quiero retar a Sebastián Pinzón, de Proyecto Caribe, a que se haga el mejor ajiaco santafereño.